Pantera negra. Se denomina pantera negra a los leopardos de color negro. Su especial color se debe a que cuentan con muchísimos melanóforos en su piel, distribuidos por todo su cuerpo. Cuando se dice, pantera, muchas personas consideran que se está aludiendo a una especie diferente pero no es cierto. Las panteras son todos los félidos, que van desde el jaguar al leopardo, aunque cerca de esta clasificación se encuentran también el tigre y el león. Estos animales pertenecen al especial grupo pantera, y en concreto las negras son nativas de Centroamérica, de algunas zonas de Norteamérica y, por supuesto, de Sudamérica. Características de la pantera negra. Las panteras negras son el felino de mayor tamaño que se puede encontrar en todo Sudamérica, pero también en Centroamérica y en Norteamérica, ya que puede llegar a medir hasta casi 2 metros de largo. Por tanto, con pantera negra, se referencian